A partir de este momento por FMLR 104.7 comienza Boca Norte Con el corazón en la boca y la voz en la radio El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte Información y novedades para socios, análisis de los partidos Toda la actualidad del universo azul y oro Entrevistas, invitados, recuerdos, historias Y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense Boca Norte Seguinos en vivo por la web Por nuestro canal de Youtube Y en Instagram por arroba Boca Norte Con la conducción de Maiko Dierna Y un equipo formidable Dali, Cachi, Ríos, Julieta Alconada, Conza Núñez Y el profesor Gerardo Adaro Bienvenidos a Boca Norte Con el corazón en la boca y la voz en la radio Empieza Boca Norte Me emocioné porque llegó Gonzalo Debe ser por eso Gonzalo llegó, entró con su mate Con su mochila Perdón, 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 perdón Me atrabé Señores, aquí estamos en Boca Norte FMLR 104.7 Mi nombre es Maiko Dierna Y hoy tenemos todo el equipo completo Por el amor de Dios llegó ella Ella vino con... Pero está feliz Trajo a un compañero Trajo a un invitado Un invitado muy especial Tiene chapa, ¿no? ¿Tiene chapa? Sí, sí, sí Tiene chapa, exactamente Así que bueno, señores Aquí estamos Estamos en Boca Norte El primer programa radial De las filiales de Boca Norte En la zona norte Y aquí estamos Con Fulio Alconada Con Gonzalo Jopito Bueno, después vamos a hacer un párrafo con Jopito Porque fue una cosa muy extraña El fin de semana Hemos descubierto algunas publicaciones Que nos han dejado algunas dudas Facha, Dani, Cachi, Ríos Impresionante Y tenés ganas de presentar al invitado, Fulio Bueno, está bien Primero, buenas tardes ¿Cómo estás? Estás tentando ¿Qué pasa? Lo digo en salón No es no para después No, no, no Por favor, te pido Bueno, lo presento Perdón 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 porque me tenté Y queda más tentarse al aire Nada más No, no, seguro No, faltaba más El que hizo cosas raras fue No, yo me toqué con Fulio Alconada No digamos cosas raras ¿Me puede presentar el invitado? Si después lo dedicamos con Jopito Un ratito Bueno, lo presenta él Pepi, presidente de la filial de San Fernando ¡Vamos, Pepi! Que no quiso fotos hasta ahora Sí, se hizo lo importante Dijos muy temprano Muy temprano ¿Cómo anda Pepi? ¿Todo bien? Bien, todo bien Buenas tardes a todos los oyentes Muy bien Buenas tardes a ustedes Muchas gracias por el espacio Estoy muy contento de estar acá Así que vamos a ponerle un poquito de onda Bueno, muy bien Fulio, tenemos que empezar por el tema más importante ¿Qué te parece a vos? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron los últimos días? ¿Qué hubo una suerte de publicación en Instagram? ¿Usted sabe algo de eso? ¿Está chequeado? ¿Me puede decir algo sobre un integrante? Sí, sí, alguien con un sombrerito No es Cachi No es Cachi No, no No es Pepi No, no Pepi tampoco Tampoco es usted y ni soy yo Tampoco es José No, José le quedaría mal ¿Qué nos queda? No, o sea ¿Qué nos queda? ¿Jopito? Gonzalito ¿Qué hizo Gonzalito? Gonzalito ¿Qué hizo Gonzalo? ¿Me puede preguntar? Buenas tardes Gonzalo, ¿cómo va? Muy buenas tardes ¿Cómo anda la audiencia? Acá estoy hecho un pasión de gavilanes ¿Me puede explicar ese gorro Cowboy? Por favor ¿Me quedaba muy bien o no? Facha, facha Antes que nada vamos a explicar a los oyentes ¿Qué sucedió? Tuvo mucha repercusión, ¿eh? Ojo No, sí No, 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 no Me imagino Para el club de fans de Gonzalito Se entran a su Instagram Se vio una historia Ayer Tranqui De repente Gonzalito Con un sombrero Cowboy En esta, en remerita Remera ¿De boca era? Sí, sí Una remera de boca Y de repente así Y al final te dieron un besito Como si le hubiesen sacado La bombilla del mate Pero te falta el detalle La canción Sí, la canción de pasión de gavilanes Agua Dicho Ya da Tomás Me faltaba el caballo Pero ¿por qué llegó a eso? ¿Qué lo llegó a hacer? ¿Ponernos en contexto? ¿Por qué Gonzalo es un hombre de perfil arco? No es un hombre de perfil arco Estaba muy bien Pero dije, bueno No subo No subo para que traiga repercusiones Y bueno Las trajo Y las trajo Necesitaban que hablaran de él Está bien Sí, él quería eso Claro Necesitaba cámara No creo que necesite cámara Creo que es espontáneo lo que hizo Pero bueno Usted lo conoce más Igual me motivaron Me motivaron a salir Sí, sí Sí, me imagino Los trebasitos Tuvo un embetallamiento Claro Claro Muy bien Pepe Tiene razón Tuvo un embetallamiento ahí en General Paz Dios mío Y hoy llegó tarde porque ¿qué le pasó? Se le rompió el auto Se le quedó el auto ¿En serio? Problemas técnicos Problemas técnicos Ya no sabemos si creerlo o no No tiene cada letra No puede creer José está anotando las excusas De por qué Gonza llega tarde ¿Cómo andas José? ¿Todo bien? Está horrible ¿Gonzá lo viste a... Perdón ¿José lo viste a Gonzalo? No ¿Ah no? Sí Después te lo vamos a mandar Menos mal Está de estado también Está de estado Hasta las 20 y pico está Lo que está haciendo Te lo dedica a vos Bueno, mirá que bueno No sé Pregunté quién es en la puerta Y le salió ¡Oh, ya! Sí, me estoy cambiando la voz Sí, ya veo Estás en la adolescencia Quizás te esté descubriendo Nuevos horizontes Nuevas montañas Claro Secreto las montañas ¿Por qué te estás alejando de Gonzalo? Sí Casi, casi por acá No sé la rodilla Están un poquito incómodos Qué grande, qué grande Bueno Bueno, Fuli Mientras Gonza toma mate Me decís la vía de comunicación Porque no lo quiere un torpejo Gonza está con sus mates ahí Sus cosas Dale Si quieren llamarnos por teléfono El radio El radio Vale El teléfono de la radio es 4743-5083 4743-5083 Nos pueden seguir en Instagram Arroba Bocanorte También en Twitter Que es Radio Bocanorte Y si nos quieren mandar un WhatsApp Es al 11-45-26-24-77 11-45-26-24-77 Perfecto Muy bien Bueno, antes que nada Vamos a Antes de empezar a charlar con el invitado Y bueno Y contarles un poco Que tenemos hoy Vamos a empezar Dani Por lo más importante ¿Qué pasa este miércoles? Hay un acontecimiento muy grosso Este miércoles Sí La verdad que le voy a decir A toda la gente De la zona norte Por fin Por fin conseguimos el lugar Para la filial de San Isidro Está en el lugar Jacinto Díaz 926 A una cuadra y media De rolón Tenemos el club Y el 10 de diciembre Hacemos la inauguración De la filial Oficial Oficial Y encima Hacemos la despedida del año Obviamente están todos invitados Así que bueno Después vamos a dar más Más sorpresas Para decirle a la gente ¿No es cierto? Y como Ratazo Ratazo Vamos a hablar Vamos a hablar ¿Cómo yo como usted considero? Porque usted es un hombre Una buena persona Que empuja Aguerrido Va El tipo va Vuelve Va O sea Fue la verdad que fue bastante Es un asedor Usted es un asedor Fue bastante Bastante complicado Porque uno no quiere estar En el tema político Pero bueno Fui trabajando de a poco Junto con los chicos Que están al lado mío Se consiguió Fue de casualidad Fue la onda de la gente Sí Muy buena onda Hay que estar en el momento Justo En el lugar indicado Justo Hay cosas que Que vienen de arriba Tal cual De verdad No sé si Creer o no creer Pero bueno No, no La suerte Está del lado nuestro Está en la zona norte No es que Es para una La filial no es mía Está en pleno San Isidro Ni es de la filial Es de todos nosotros Exacto De Pepi De Gonzalo De Tuya De Fuli De Jorgito Todo de la zona norte Exacto ¿Por qué? Porque la zona norte Es una sola Estamos por lo mismo Exactamente Que es el bien para Boca Después lo demás No interesa Después lo demás No pasa nada Tal cual Es todo Se puede conversar Se puede hablar Se puede decir Se puede discutir Cambiar de opinión Y El norte Es Boca Muy buena El norte Es Boca Tenemos unas chombas También Tenemos unas chombas Muy lindas las chombas Muy buenas Muy buenas chombas No falta el sombrerito Pero ya Gonzalo Se lo presta Vamos a llamarlo Eso lo hacemos En Vicente López Pero bueno Tener un lugar Un lugar Para estar Un lugar Para comer asado Un lugar Para juntarse Con toda la gente Con la gente amiga ¿Es cierto Que usted buscó Ese lugar Con una parrilla Porque la parrilla Del Ares No está funcionando? La parrilla Del Ares Tiene un problemita Te falta fuego Te falta fuego Te falta fuego Porque la cama está No sé Pero si no le damos Tenemos limón No pero aparte Viste Gonzalo Que no hay No hay Digamos No hay muestras De que alguna vez Se usó Está siempre igual Está igual Está nueva No es que el fin de semana Le pusieron No 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 brillan No tiene Casi 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 Creo que Que está nueva Si Pero más allá Bueno perdoname Que interrumpa esto Si si perdón Pero primero creo que bueno Después te lo va a decir Pepe A cada invitado Que ellos van a tener también La fiesta De fin de año Y bueno En si Jorjito también En Tigre Gonzalo también La va a hacer Muy bien Así que En Vicente López Así que Vamos a tener un mes Bastante movidito Y esto va a colorar Con el 8 Creo que allá En Santiago del Estero ¿No es cierto? Últimamente Lo están diciendo La teoría Indica Apunta a Santiago Pero bueno Hay varios Hay varios destinos Ojalá Vamos a ver También se había puesto Una fecha El 18 También habían puesto Después de terminar El campeonato Capaz que Talleres O Godoy Crew Por así decirlo Iban a llorar un poco Por el hecho que Boca Venía descansando Más tiempo Entonces ellos Terminaron de jugar Y una semana Es una semana Así que vamos a esperar A ver que dicen Pero bueno Pero Boca viaja Pero Boca viaja El 14 Y se va a Barcelona Así que por eso El 14 Tiene que jugarlo Tiene que jugar Tiene que bajar el 2 O el 3 No porque tiene Creo que Están invitados Para jugar Otros partidos Cuando vuelvan De allá de Qatar Claro Bueno igual Copa Argentina También se puede Para cualquier cosa Siempre reprograman Así que bueno Raro no Porque el fútbol argentino Están organizados No, no No es el fútbol argentino Es la parte de esta Copa Argentina Que siempre está En contra nuestra Igual que Todos los campeonatos Que estamos jugando Este año Entonces se calienta Porque recién Empieza el programa Sí, no, no A veces me pone mal Que estén tan En contra nuestra José ¿Se sabe algo De la parrilla? No, todavía No estamos funcionando Listo Ok, perfecto El sonido El sonido De Jacinto Díaz Puede venir Del lado Puede venir Del lado Del Ares No está confirmado No está confirmado Pero está ahí Está por estar Nos da facilidades Supongo Sí, sí Olvidar Sí, no Tenemos dos por uno Dos por uno Ahí creo Beneficios en ese Todos juntos Tal cual, tal cual Bueno, señores Les propongo lo siguiente Vamos a ver Vamos a vender un poquito Y ya volvemos Para charlar un poquito Con Pepi ¿Les parece bien? ¿Vendemos un poquito José? Dale Parador Pacacú Ruta 14 kilómetros 52 y medio Sarandí Entre ríos A pasos o más De huelebocho Lugar exclusivo Para el camionero Vos lo sabés Parrilla comedor Con todas las comodidades Duchas, agua caliente Y el hielo en botella Gratis Para el camionero Sabemos lo que necesitas Sabemos cómo atender Servicio y atención Las 24 horas Todos los días Sin excepción Brindamos asistencia mecánica Y auxilio a toda hora Ruta Nacional 14 Kilómetros 52 y medio Sarandí Entre ríos A pasitos De huelebocho Parador Pacacú El refugio de los dos amigos Y auxilio a la inmensidad Los esperamos Postaparador En Gualeguaychú Entre ríos Estamos sobre la ruta 14 Kilómetro 54 Atendemos de 8 a 22 Todos los días Comida y atención de excelencia En nuestro comedor-restaurante Artículos regionales Regalos Un kiosco Con todo lo que necesitas No dejes de visitarnos Postaparador Ruta 14 Kilómetro 54 En la bella Guarehuaychú Entre ríos En Facebook Postaparador Postaparador En Instagram Arroba Postaparador Te esperamos Boca Juniors Boca Juniors Gran Campeón No dejes de luchar Por presentar Si es muy valor Boca Juniors A triunfar Bueno, vuelve Boca Norte Aquí estamos Este es el segmento de Fuli Que hoy trajo A un invitado Que es Pepe Yo le pregunté El nombre Me dijo Olvidate El nombre de apellido O sea Es Pepe Nadie lo conoce Ni por Brian Ni por Araneda Es Pepe Esto es así Fuli Es así Confirmadísimo Pepe Terrible Pepe Bueno Viste que a veces Los sobrenombres Se llevan puesto todos Pensar que tu vieja Tu hijo Se calentaron En cómo le ponemos Y de pronto apareció Pepe Y se lleva puesto todo No olvídate Ni mi vieja me dice así Ahora Ya le doy Pepe Para toda la vida Y bueno Lo vamos a ir usando Bueno Pepe Contame Bueno tú Acá todos Amamos a Boca Y lo llevamos En el corazón ¿Cómo ¿Cómo vivís Este presente de Boca? Más allá De algunos altibajos Y bueno A veces uno se entusiasma Y a veces Sentís que te tachan La doble La general Esto es así Pero bueno Es parte del fútbol Contanos un poco Hay que saber Ganar o perder El fútbol Pero bueno La pasión puede más Siempre Hoy estamos Estamos viviendo Un momento muy lindo De estar dentro del club Junto con filiales Laburando para los socios Para las socias Acá en el partido De Zona Norte Así que Hay que aprovechar Esta oportunidad Hay que sacarle frutos Ocuparse De los socios Que son los que bancan El club Así que nada A seguir laburando Como venimos haciendo Con la filial Hace dos años Ya metiéndole Con lo que es Acción social Teniendo un presidente Un vicepresidente Un tesorero Alguien encargado De cada zona Y eso es muy importante Y le da visibilidad A lo que es la filial Y que se pueda Laburar de forma seria Así que muy contento Y desde que estás En la filial ¿Qué cosas te han sorprendido? Porque bueno Uno sabe que Boca Es grande Todos sabemos eso Todo bien Pero cuando uno Empieza a palparlo En el día a día Es como más grosso todavía ¿No? ¿Qué cosas te han sorprendido? Y yo creo que La gente La gente La predisposición Yo siempre digo Que Boca Es muy grande Que trae los colores Y el escudo Hay un montón de cosas Y se puede hacer Un montón de cosas Hoy en el grupo De Whatsapp Mismo De la filial Somos casi 170 personas Y hacemos un montón De cosas O sea Si alguno tiene Un problema personal Lo que sea Sabemos que Con un poquito Cada uno Lo podemos solucionar Así que La idea esa Mía es esa Tener una familia Que Boca sea familia Que laburemos unidos Que podamos sacar Adelante Todos los problemas Que se interpongan Durante la filial Así que nada Creo que La gente es fundamental Tenemos un grupo Maravilloso Como dije Predispuesto a todo Muy humilde Siempre con ganas De aportar ideas De ayudar Así que eso Es muy importante Para que Crezcamos día a día Y esto te debe llevar Digamos Mucho tiempo de tu vida Seguramente Cuando uno no se va dando cuenta Sí Hay días que Que me acuesto A una y media A dos de la mañana Pero bueno Lo disfruta Porque es lo que me gusta También Tengo la oportunidad Hoy en día De estar dentro del club Gracias a Acache A Onza Que me abrió las puertas A Ceba Al departamento De filiales Y bueno Hay que aprovechar Y hacer las cosas bien Porque como siempre digo Boca te abre un montón De puertas Y hay que aprovechar Este momento Y a nuestra estrella A Fuli ¿La conociste a través De la filial O la conocías de antes? No A Fuli la conocí A través de la filial Así que Increíble Una persona maravillosa Vino acá para quedarse Así que bueno Después salió lo de la radio Y bueno Se las presté a ustedes Por tiempo Y no terminado Pero una buena compañera Que siempre estaba Predispuesta para todo Una genia Total Fuli Yo creo que no me soporta más Fuli ¿Y qué podés decir de Fuli Fuli? Es un genio Fuli La verdad siempre está Ayudando a todos Siempre está en todo Algo de acción social Está Pepi Al problemas No sé En la cancha En algún lugar Está Pepi Está en todo No sé cómo hace La verdad es que Está en todos Ayuda a todos Y es increíble La verdad que No lo conozco hace un montón Y es como que Si lo conociera Toda la vida Es un genio Ahora Gonza Cómo los trabajos De las filiales Van creciendo Cómo de a poquito Van sumando actividades Van sumando actividades Y son como capas Una sobre otra Una sobre otra Y esto arrancó De menor a mayor Creo que arrancó Para quedarse O sea la predisposición Que tienen los chicos acá Y todas las chicas En zona norte Para nosotros Fue súper fácil Integrarlos Porque Porque todos Tienen muchas ganas De trabajar Y creo que vamos todos Para el mismo fin Que es para Para el bien de Boca Así que nada El día que lo conocimos A Pepi Bueno Predispuesto a seguir Trabajando con nosotros Y la verdad Que no nos arrepentimos Vemos que la zona Está creciendo día a día Que mete muchas actividades Que están 100% Enfocados En lo que es Trabajar por y para Boca Así que nada Muy contento con eso Estamos felices ¿Y te ha tocado Hacer algo junto a Pepi? ¿Alguna actividad? Tuvimos Tuvimos La primera entrega De carnets Y algunas butacas Hicimos algún trabajo En conjunto Entregamos barbijos Y hemos hecho Varias actividades En conjunto Así que Siempre Siempre con la predisposición Al 100% Así que seguimos Trabajando juntos Acá en toda la zona norte Que bueno Que bueno Me gustaría que cuente Pepi La experiencia que tuvieron Hace poquito Creo que la semana pasada Sí, dale Estuvieron visitando el predio Dale, dale Así que es una jornada Muy linda Que les ha tocado vivir Y bueno Que nos cuente Un poquito los avances Te escuchamos Pepi Nada Es una oportunidad Que nos abrió las puertas Boca predio Por así decirlo Para que los socios Y las socias Puedan acercarse Conocer a sus ídolos Recorrer las instalaciones Las canchas Donde entrenan Los jugadores De primera Que puedan entrar A los vestuarios Sentirse un poco De lo que es Mundo Boca Y incluir a los socios Y a las socias Donde antes No se hacía esto Así que De a poquito Se van a ir abriendo Las puertas Para las demás filiales Para que puedan Seguir disfrutando Lo que es esto Del mundo Boca Así que Pudimos meter Bastante cantidad De socios La otra vez Y bueno Se llevaron Unos lindos recuerdos Conociendo a Chelo A Cassini Cosas que antes No se podían hacer Eso te iba a decir Como uno Lo toma con naturalidad Ciertas cosas Entrar al vestuario Digo O sea Más allá De la dirigencia Que tuvo La que estaba No importa Lo que quiero decir Es que Termina siendo muy groso Nadie hubiese imaginado En algún momento Entrar al vestuario De Boca O sea Son cosas increíbles El lugar donde Se practica La cocina Del fútbol Ahí es Es una cosa Terrible Más allá De lo que Estás diciendo May Es La otra dirigencia Obviamente No tenía Lo mejor Las herramientas Como para poder llegar Tampoco creo Que lo iba a hacer Porque eran muy cerrados Pero bueno Nosotros El club Está abierto Para el socio Y por el socio Hoy está Lo mismo Lo dijo Pepi Gonza Nosotros estamos Para eso Para darle Una alegría Al socio Y aparte Las filiales De alguna manera Somos como brazos Del club Y eso también Alcanza Digamos Acerca Te lleva al club A los barrios Los barrios Se acercan al club Es una idea Y vuelta También supongo Y la idea Y la idea Un poco De todo esto Era descentralizar El club Que todos Tengan acceso Que tengan Una rápida llegada Una pronta respuesta En cada inconveniente Que les toque tener A cada uno De los socios Y socias Así que Bueno Las filiales Estamos para eso Estamos para seguir sumando Para colaborar Y bueno Acá estamos a disposición Y con Con un gran equipo De trabajo A la cabeza Con sus presidentes En toda la zona norte Pero bueno Con un gran equipo Atrás Porque obviamente Que solos No podemos Hacer todo esto Así que tenemos Seguramente En toda la filial Es un gran equipazo Y Pepi Este año Que se está yendo Lentamente Sin que nos demos cuenta ¿Qué gran proyecto Tenés Como para el año que viene? ¿Supones que La filial puede tener? ¿Qué cosas van a concretar nuevas? Contanos algo de eso Yo creo que Todo llega a su tiempo O sea Yo creo que El día a día Te sorprende Acá no hay planes No hay futuro Por así decirlo Es el día a día De la filial Hay muchos sueños Obviamente no Pero bueno La idea es seguir sumando Socios y asocias Para que nos conozcan Para que podamos Seguir creciendo juntos Contar de las actividades Que hacemos Así que Creo que Que nos va a ir bien El año que viene Vamos a tener mucho laburo Y ojalá que En lo futbolístico También nos ayude Que nos va a dar Un amor importante Y si alguien No tiene ni idea Y está escuchando ¿Cómo se puede acercar A la filial? Contanos un poco ¿Tenés algún mail? ¿Alguna dirección? Lo que sea El contacto Tenemos las redes Oficiales de la filial Que son filial San Fernando Abreviado Lo que se lista San FDO Así mismo Facebook también Lo mismo Y Twitter Lo mismo Filial es San FDO Así que cualquier socio Socia que se quiera Comunicar con nosotros Nos escribe Si no es Juli Soy yo Le vamos a responder A la brevedad Y le vamos a contar Lo que venimos haciendo Hace dos años Y incluyendo A todos los hinchas de Boca No importa que no sean socios Nosotros le abrimos la puerta Para que puedan Venir a jugar un rato La pelota Conocernos Compartir Una pizza Una cerveza Una gaseosa Lo que sea Para que puedan incluirse A lo que es Boca Y como siempre digo Que Boca no es solo un escudo Que hay un montón de cosas Detrás de lo que es Boca Juniors Así que Nada Solo eso Muy bien Están invitados a la filial Que la tenemos ubicada En San Ginés 1009-98 Esto es San Fernando Está ahí a dos cuadras De Libertador Nos juntamos los miércoles De 7 de la tarde A 9 de la noche Hacemos un rato de fútbol Y después nos quedamos A comer algo A compartir Un lindo momento en familia Claro Y les pregunto Hago amplia La pregunta Para Dani Gonza Y Pepi También Fuli Había todo un tema Con el retraso De las entregas De los carnés ¿Cómo está eso? ¿Se está acomodando? Se está acomodando Ahora casualmente La semana pasada Obviamente Tu sobrino Ya no tenemos El carnet Que es una cosa Terrible Pero que dio la casualidad Hoy Mirá Le entregué A un hombre Que no tenía el carnet Un plateista Se me puso a llorar En el detallero Mirá Porque él no podía Por el tema De la pandemia Un tipo mayor Tal cual Le mando un saludo A Soria Que realmente Se portó hoy Y tuvo esa delicadeza De entregarme un vino Soy sincero A lo que Lo que da El tema este Del carnet ¿Es cierto? Si a veces A veces uno siente La necesidad De agradecerlo De alguna manera Es así Pero Me emocionó el tipo Porque Súper agradecido Que no podía No podía ir al club Tal cual Encima llamaba por teléfono Obviamente En el tema de pandemia En cualquier lado Te pateaban Porque era lógico Y hoy Que recién Empieza Las actividades Desemboca Bueno Hay un montón De trabas ¿No es cierto? Pero bueno Hoy si Estamos muy contentos De darle Una alegría Al socio Gonza ¿Vos también Estás viviendo eso? Si, si También En una primera instancia Cuando volvió El público A las canchas Bueno Se demoró un poquito Se hizo un cuello De botella Con las entregas Más que nada Con la impresión De los carnets Así que Pero bueno Hoy Esta semana Nos estamos poniendo A punto Y ya creo que El día de mañana Estamos recibiendo Creo que El 100% De los carnets Que se mandaron A imprimir Así que Se van a estar Entregando Esta semana Antes del partido ¿Y se ha vuelto A la gente Que quiere hacerse Social ¿Va directamente? ¿Se ha vuelto A la presencialidad O todo se hace A través online ¿Cómo es eso? Es presencial Y con turno Pero también Obviamente Que lo pueden tramitar A través de la filial Y nosotros Nos encargamos De hacer las A la de comprimir Obviamente Sí, lógico Está bien Está bien Perfecto Fuli Qué lindo Que estés acá Volví Es verdad Que no se va a ir Salvo el lunes Que viene No, el lunes Que viene no Algún lunes De diciembre Que tengo que rendir Finales Porque son obligatorios Si no fuese por eso Yo ya estoy libre Ya estoy de vacaciones Bueno, ¿Cómo vienen Los exámenes? Cuéntenos un poco Ya, porque A ver, por lo menos Para ver si Gonzalo Le da lo que hay Al presentismo O le descontamos El presentismo Porque si tiene buenas notas Por lo menos Se lo pagamos Igual Y el lunes pasado Que rendí Los tres parciales El uno me sacó Tengo un nueve En otro un ocho Y en el otro Creo que un siete Si, un siete Después en la semana Di dos parciales más Que uno tengo un nueve El otro creo que tengo un diez Me tiene que terminar De dar la nota Se agarrando Total Se copia No, querido Me encanta ese tono De no, querido No, querido Después la nota Que Bueno, le hice una nota A Chucosar Por el tema Del volei femenino Para que sea profesional ¿Cómo fue eso? A ver, contame un poquito Tenía que hacer una nota Más larga Porque nosotros escribimos En el diario De la facultad En ISEC Post Escribimos notas Pero cortas Sí Yo siempre, obvio Escribo de boca Ajá Y tenía que escribir Una nota más larga Y se me ocurrió Hablarla a Chucos Por el tema Del volei Para que sea profesional Y se recopó Estuvimos hablando Un ratito Y nada Hice la nota Obvio que la primera Que se la mandé Fue a ella Y después a mi mamá Pero ya está Ya está publicada Y buena onda Sí, sí, sí La verdad que se recopó Sí, sí Una genia Así que le mando un saludo Qué bueno Qué bueno eso Y los próximos exámenes ¿Cuántos son? Tengo uno el jueves Que bueno, nada El profesor Me dio Artiva Es el profesor ¿Cómo es eso? Ay, bueno Tratemos de no nombrarlos Así la aprobamos Perdón Si no la vas a aprobar Nunca más Medio mala onda El profesor Listo ¿Cómo ganar amigos? Nos toma de examen En esta semana Que en realidad No teníamos que ir Pero al final Sí, no sé Todo un desacuerdo Entre la facultad Y los profesores No sé qué pasó Ahora los alumnos Se quejan de todo Porque si las fechas Están todas juntas Se quejan Si después te lo da Aislado También se quejan Es menos No, no, no Pará Yo cuando arranqué El cuatrimestre Me dijeron Que el 12 de noviembre Terminó el cuatrimestre Y de repente Me meten un parcial El 18 No Yo ya estaba en mi cabeza Yo ya estaba en vacaciones Es terrible, José Es terrible, terrible Yo ya estaba en vacaciones En mi cabeza Bueno, está bien Pero digamos Es que tengo que ir Hasta Capital Federal A rendir un examen A las 10 de la noche Solo a rendir un examen A las 10 de la noche No, un plomazo Reconocupo Por eso O sea Prefería que me lo tome El jueves anterior Que ya está Y listo Nos vimos en diciembre En el final obligatorio Es verdad Es verdad Nada, por eso me quejamos ¿Su sobrina? Hoy cumple tres meses ¿Hoy? Sí Muy gorda Está hermosa Agrégulo los saludos De los chicos Porque vio que Gonza Tiene un jardín de infantes Él saluda siempre A chiquitos De menos de 7 años para abajo Está en la lista Bueno, ahora la chanchi Va a estar esperando Tu saludo, Gonza Hablando de eso Hacemos una ronda De saludos parroquiales ¿Le parece bien? Puede ser ¿A quién quería mandar un saludo Fuli? Empezamos por usted Primera mi sobrina Que cumple tres meses Mi gorda hermosa Y después le mando Un saludo a Juana Una nena de la filial Que hoy está cumpliendo Sanitos Le mando un beso Siempre está ahí En la tribuna Y alentando boca Suena muy linda Muy bien Pepe, algún saludo Algún aviso parroquial No, hay un saludo A mi familia Que me está escuchando Seguramente A la abuela Que siempre está presente ¿Hincha de boca la abuela? No, la abuela Gallina Pero bueno Se supone la abuela A mis amigos Que siempre están Ahí los pide de boca Y bueno A todo el grupo de la filial Ahí a uno que me puso Néstor en bloque Bueno, después vamos a la filial Muy bien, muy bien Gonzalo, Jardín de Infante No, no Esta semana vamos a mandarle Un saludo ¿Mayores de 18? Todas las filiales De Zona Norte A todas A todos los chicos A todos los colaboradores Y a las colaboradoras Que tienen cada una De las filiales Bueno, a todo el pueblo argentino Por el día de la democracia Que vivimos ayer Que todos pudimos Ir a votar Así que bueno Festejamos Hay que seguir festejando Por eso Exactamente Dani, ¿a quién le quería Mandar un saludo? Le quería mandar un saludo A todo el club De la Asociación de Fomento Rolón Que nos abrieron Las puertas a la filial Le mando un saludo A Fabián Que él fue El precursor De estar ahí adentro Y a todos los chicos Que hicieron posible De estar ahí adentro Muy bien Está muy bien Está muy bien ¿Vos Maica? ¿A quién le mandas? Yo le mando un saludo A mí Yo quiero hacer un comentario Que me parece que es importante Más allá de los colores políticos Y todo lo demás Yo sigo pensando Que cada vez que votamos Es una fiesta Que el hecho Que el ciudadano pueda votar Puede elegir No importa Por supuesto Cada uno tiene su simpatía Si querrá Que gane uno Que gane otro No importa Lo importante es que El acto eleccionario Se hace Digamos Con una buena conducta Civilizadamente Se respetan los resultados Y eso es lo más importante Por supuesto Una vez ganará uno Otras veces ganará otro Pero lo importante es eso Poder tener la posibilidad De elegir Que el ciudadano pueda Optar Dentro de Algunas alternativas Que existen Y me parece que eso Es lo que realmente Hay que valorar Yo recuerdo La primera vez que fui a votar Ahí en el 83 Y era algo mágico Y bueno Y cuando mis hijos Nacieron Yo iba con mis chicos Al cuarto oscuro Me acompañaban A ejercer el voto Así que me parece Que es algo fantástico Ayer tuve la suerte De ir con Mateo Así que bueno Que se yo Yo quiero felicitar Al pueblo De la nación argentina Porque está bueno Que civilizadamente Nos reunamos En estos actos Electorales Para poder votar Y demás Así que Un saludo para ellos Muy bien Bueno señores Vendemos un poquito más José Y volvemos ¿Te parece bien? ¡Y hoy podemos todos! Que grande Raúl Ricardo Por Dios Dale Vendemos Si vas a Entre Ríos Parador Hotel El Itagüe Te espera Sobre ruta 14 Kilómetro 56 Atendido por sus propios dueños Un buen restaurante Y un alojamiento Seguro y confortable Te esperan En Hualeguaychú O Entre Ríos Búscanos en las redes sociales Y en nuestra web www.hotelitague.com.ar Parador Pacacú Parador Pacacú Ruta 14 Kilómetros 52 Y medio Sarandí Entre Ríos A pasos Nomás De huel de huel de huel Luguel exclusivo Para el camionero Vos lo sabes Parrilla comedor Con todas las comodidades Duchas Agua caliente Y el hielo En botella La gratis Para el camionero Sabemos lo que necesitas Sabemos como atender Servicio y atención Las 24 horas Todos los días Sin excepción Le damos asistencia Mecánica Y auxilio A toda hora Ruta Nacional 14 Kilómetros 52 Y medio Sarandí Entre Ríos A pasitos De huel de huel Parador Pacacú El refugio De nuestros amigos Los camioneros Con su empleado Posta Parador En Gualeguaychú Entre Ríos Estamos sobre la ruta 14 Kilómetro 54 Atendemos de 8 a 22 Todos los días Comida y atención de excelencia En nuestro comedor-restaurante Artículos regionales Regalos Un kiosco Con todo lo que necesitas No dejes de visitarnos Posta Parador Ruta 14 Kilómetro 54 En la bella Guayeguaychú Entre Ríos En Facebook Posta Parador Posta En Instagram Arroba Posta Parador Te esperamos Bueno, volvemos Bueno, ¿qué le parece Si hablamos un poquito De fútbol? ¿Qué viene? ¿Qué partidos viene? ¿Para Boca? ¿Qué? ¿Gonzá? ¿Qué? ¿Qué? Primero el que pasó El que pasó Tienes razón, es verdad El triunfo en Rosario Sobre argentinos Es verdad, es verdad Empezamos por el principio No, por suerte Nada, pudimos llegar A la final No jugando del todo bien Pero bueno Con algún Un poquito más de idea de juego Así que Bueno, estamos acá contentos Expectantes a la fecha De cara a la final A ver a dónde va a ser Obviamente que Queremos estar todos Y ¿Sentís que es posible? Sí, yo creo que sí Tengo mucha confianza En el equipo Desde el minuto uno Obviamente que Desde que se sumó Seba a este A este cuerpo técnico Le dio un cambio Un cambio un poco rotundo Pero bueno Después tuvo algunos altibajos Pero Pero creo que Que le está encontrando La vuelta Que tiene Para mí Tiene gran plantel Un gran plantel Hay jugadores Tenemos Para mí tenemos Dos equipos Así que O un equipo y medio Tal vez Pero Pero creo que tenemos Buenos recambios Así que Creo que Que va a ir con lo mejor Para la final Y bueno Acá estaremos Esperando El equipo Enfrente Con quien nos toque Pero Y la ciudad ¿No? Pero está todavía Inconclusa Pepe ¿Tenés Algunos de los dos equipos Que quieras elegir Para que nos toque O te da lo mismo? No Me da igual Me da igual Hay que ganar esa final Como sea Para salir adelante Para entrar En la próxima copa Así que Estamos todos ahí Con la fe Que nos va a ir bien Para terminar En el año Creo que todos Nos merecemos Un triunfo Así que Se puede elegir ¿Sentís que estamos cerca De lograr la regularidad En cuanto al Sí, yo creo que sí Seba le dio Ese cambio de actitud A los jugadores Que necesitábamos Como dijo Gonza Con pequeños altibajos Pero bueno Creo que el tiempo Nos va a ayudar A encontrar Ese equilibrio Que necesitamos Para volver a hacer Ese Boca Digamos que Que soñamos ¿No? Fuli Yo creo que Boca va a ganar La final Aunque tuvimos Altibajos En Sebas Ahora pudo recuperar A varios jugadores Que estaban lesionados Que eran fundamentales Para el equipo Así que Yo creo que vamos bien No importa Contra quien nos enfrentemos Es como están diciendo Hay que ganar O sea Para ganar una final Hay que ganarla Así que Sí, sí, totalmente Ahora Dani Mirá Qué interesante esto ¿No? Para pensar Boca La realidad es que No viene jugando bien Digamos Ha tenido algunos picos De buen fútbol Pero Digamos No, no No es que Estamos En la cresta De la hora Pero a pesar de todo Hemos logrado Muchas cosas Últimamente Esto es lo paradójico ¿No? Claro Lo que pasa es que Imaginate si jugáramos Un poco mejor Es lo que yo te dije La vez pasada Imaginate si Boca Jugara Un poquito mejor Lo que pasa es que Yo coincido Yo coincido Y no coincido Con lo que ellos Estaban hablando recién Que Boca Tuve un altibajo Los altibajos Eran lógicos De un equipo Y de un entrenador Que le agarró Un bajón Pero bajón No anímico Sino un bajón De jugadores Que venían en un tope De 10 Y fueron a jugar De 6 Entonces Seba Que es inteligente Por más que uno Busque el problema Del tema De siempre De por qué no lo pone A uno Por qué no lo pone Al otro O lo pone a Varela O lo pone a Rolón Siempre vas a estar Discutiendo esa Pero Sebastián Batalia Está eligiendo Al mejor equipo Por eso Van los altibajos Cuando tengamos Todos los soldados Que están todos a punto Él te va a elegir Al mejor Creo que no es Un tipo Que no ha ganado nada Que no tuvo experiencia Tiene la escuela De Carlitos Más allá de todo eso Yo creo que El 4 Weyha Como pensamos todos O la mayoría Que va a ser Una línea De 4 Como siempre Que yo opino De jugar Con una línea De 3 mentirosas Con ese 4 Que yo digo Jugar rojo Izquierdos Y López Un poquito más adelantado Te doy el chagüín Que juegue cualquiera Porque yo con esos 3 Puede llegar a jugar Entonces Tenemos Un medio campo Pones a Rolón Pones a Totosabio Y te empiezo a poner ¿Te convence Rolón? Para el esquema Que está haciendo Batalia Sí Por más que La gente Me esté puteando Pero Sí Yo estoy de acuerdo Estoy recibiendo amenazas Más allá de todo eso Yo no estoy diciendo Que juegue José Llama al 911 Mi jugador es Mi jugador es Barco Y Varela No tengo ningún problema Pero yo tengo que dar De la derecha Lo que está haciendo Porque la función Que quiere Batalia Es un tipo Que muerda Corra Y tenga que Cubrir la espalda De un efectuario Que en este caso Varela no lo hace Es el típico 5 Que no me va a ir A buscar a la parte De defensa Pero bueno Es muy largo el tema Para poder llegar a hablar Porque Siempre vamos a salir Jugando de abajo Toca la pelota El 4 El 4 La toca el 6 El 6 La toca el 3 Otra vez vuelve al alquero Patea para arriba Porque Si yo el 4 La podría haber pateado Para arriba Es muy lógico Pero bueno Es un esquema de juego Que me parece que Hoy en día Le está saliendo bien Porque tenemos un jugador Que puede llegar a jugar Con los pibes Está bien Y Gonza Sentís que Tenemos que estar cerca De repetir los 11 De memoria Y quizás por ahí Podemos encontrar Ese equilibrio Si Yo creo que De a poquito Nos vamos acercando A ese 11 Que quiere Seba Pero bueno Como dije anteriormente Creo que tenemos Varios jugadores Para seguir probando Mismo El 4 indiscutido Es el Chelo Weigan Pero también Tenemos de abajo Que están viniendo Este chico Mancuso Que jugó Que rindió Que viene bien Y bueno Obviamente El contrato que acaba De firmar Pedro Belurta Es que para mí Es un jugador Excepcional Me gusta más Que Mancuso Incluso Así que Tenemos Tenemos La vuelta de Salvio También es buena La vuelta de Salvio Creo que Hoy lo toca Con un poquito más De carácter Con un cambio En su actitud Así que Me parece Que le va a dar Un salto de calidad También al equipo Y también hay una cosa Que a ver No es para Consolarnos Pero tampoco El fútbol argentino Está pasando Por un momento Estelar Estamos dentro De la media Somos pasadores De pelota No hay jugadores Que eludan Un, dos, tres rivales Somos pasadores De pelota Fíjense En prenda la televisión En cualquier momento Paran la pelota Miran para un lado Ya tocan Paran la pelota Tocan para un lado Y si a veces Tocan de primera No hay jugadores Que eludan al jugador Es el fiel reflejo De que Hoy es el fútbol Es así Es más fuerza Más potencia Más Corren Más atletas No son jugadores Tácticas también Exacto Sí Sí, tal cual Pero bueno Esperemos que Que podamos cerrar el año Con una copa Estaría bueno eso Que Boca gane No interesa Cómo Si es lindo O es feo Jugar No, no importa Ganemos Igual en general Cuando se juega bien Se sube y gana Sí, no Yo El hincha de Boca No tiene tan Tanto el paladar negro No, no Pero Si, no De ese sentido Porque eso está muy bueno Carlitos por qué ganaba Porque el equipo juega bien Es que En general Cuando juega bien La consecuencia lógica Es que ganas Lo que pasa es que Que Boca El tema de tener De trabajar con la cabeza Como hacía Rabina Palermo O cualquiera Era jugar bien Hablando de Palermo Qué lindo Lo que salió En los medios Se puso mal Cómo se emocionó Palermo hablando De Maradona Que aparte auténtico Totalmente auténtico Habló desde el corazón Se emocionó Todas esas palabras Fueron Sí, sí, sí Habló del corazón Qué momento Y Dalma también Se le va a agradecer Le vieron Muy fuerte eso Muy grande Martín Qué increíble Qué suerte tuvimos De verlo a Martín Con la camiseta de Boca Esto es Qué bárbaro No se puede creer Qué tipo con suerte Más allá de toda esa historia Pero la suerte hay que ayudarla Pero un tipo fabuloso Es una vida de película Era el tipo que estaba Donde tenía que estar Sí Es una vida de película Con suerte Sin suerte El tipo estaba Donde tenía que estar Las cosas que ha hecho Martín Creo que se merece una película No, una serie también Porque la idea Totalmente 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 Es algo que no No puedo aceptar Lo escuchamos a ver Es algo que Sí, estuvo A ver Que No tengo palabras De De lo que Para mí es Diego Es Es todo Creo que Es verlo En En una foto Y Y me duele El alma Es Es un dolor inmenso Que Yo soy así De lo sentimental Me nombrás a Diego Y es Es como Me está faltando Una parte mía Como también Cuando Se fue Mi hijo Y Y son dos cosas Que extraño mucho Y Y de lo sentimental Lo tengo presente siempre Así que Mi expresión Es todo lo que Lo que te puedo responder Sí Es Increíble Increíble Qué lindo Aparte Recordemos esto Yo estuve en la cancha De River Cuando hizo el gol Debajo de la lluvia Martín Que Digo Yo también No, no, no Lo que gritamos Ese gol Por Dios Había uno con la camiseta De River Al lado mío Ya lo conté Esto Se abrazó Nos abrazamos Y me decía Yo lo padezco Pero lo quiero Me decía Porque aparte Son tipos Que lo quiere Todo el mundo Ni hablar De ese mundial El gol Que nos llevó Al mundial No fue el de Palermo Fue en el próximo partido El gol Que nos llevó Al mundial Y el que la gente Recuerda Es el de Palermo Sí Pero ese era Si no estaba El de Palermo Y después Cuando entra Al mundial Y hace el gol O sea Es una cosa Es increíble En esa misma jugada Sí Perú Casi hace el gol Perú Falta ese año Sí, sí Es terrible Esa noche Es terrible No, pero la emoción Siempre está En el lugar preciso No, pero seguro El piletazo de Diego Después El piletazo de Diego Lo tenés acá Y chao No, no Por Dios Qué increíble Pero esa fue la clasificación Que historias Igual Bueno Siempre lo hablamos Esto de que Diego No esté físicamente Hay momentos que pensás ¿Será verdad? Sí Por ahí es mentira De todo lo que estamos pasando Y por ahí el grupo va Y se aparece Y sigue Vieron que fue una joda Que nada Bueno Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno Qué lindo recordar Qué lindo recordar Esto Bueno Los grandes Hemos tenido Ídolos increíbles ¿No? Sí, sí De todos los paroles Recuerdo cuando volvió El día que le decían De la muleta Una cosa terrible Cómo se gritó Ese gol El caño que le hizo Román a Jeppe Fue terrible El gol al ángulo De tiro libre Que salió a gritar A la tribuna El mismo Qué casualidad De ese partido De ese partido El pase de Seba Bataglia Claro Claro Tal cual De verdad De Gorda Tal cual Qué lindo Qué recuerdos Ah no Increíble Realmente Tenemos que volver ahí Bueno No dejemos de mencionar Los títulos obtenidos De las inferiores Sí, dale La quinta La sexta La reserva Está puntera Jugando muy bien Así que el equipo De Negri y Barra También está Está dando que hablar Espero Que demos el batacazo Ya estamos punteros Solos Así que bueno Esperemos ahí también Que nos ilumine Y se nos dé Se nos den la reserva Y mañana Perdón que Sí, sí, sí Lo siento Un poco Mañana A las 9 de la mañana Horario Muy debatible Que no tiene que ver Con Boca Tiene que ver con Cuestiones ajenas a Boca Juegan las gladiadoras Por los partos de final Contra Independiente No, no Ajenas por el horario Digo Mi queja al horario La decisión De jugar esa hora Sí Muy temprano Creo yo Pero bueno Nada Bueno, no dejemos de mencionar También Nuestra vida gira En torno a Boca Sí Así que hoy Esta noche Está jugando a las 21 horas En el microestadio de Urlingan El futsal Así que bueno Le mandamos un fuerte abrazo A la gente De la filial de Urlingan También que está Colaborando con ese evento Y bueno Ahí están Presentes nuestras banderitas Y qué lindo Esto que decíamos Bonesa De las inferiores Me acaban de decir Que explota El lugar De Urlingan Que no hay más entradas Es terrible La cantidad de gente Terrible Pero bueno Esto es Boca ¿No? Muy bien Muy bien Bueno Vamos a los avisos Y a la institucional De FM LARES Y después volvemos Mañana fue el básquet También También Ah, tenemos todos los avisos Impresionante No, está full Parece la oral deportiva Impresionante Tira ahí Ta, 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 ta Volvemos en unos minutos Vamos a la institucional De FM LARES Y ya volvemos Para el segundo tiempo De Boca Norte Que algo es teleno En Europa cremoslo Como enseña a vencedoras Donde quiera que te luchó Bueno señores Empezó el segundo tiempo De Boca Norte Acá Gonzalo Está dando un correctivo A Cachi Este Mándale un saludo A mamá Te pido por favor Sí Pobrecita mamá Que está ahí Mal herida Le mando un beso Mami te amo Ojalá te recuperes pronto No le pasó una grave Lo operaron Ya está bien Pero bueno Nada Está en cama Así que le mando un beso A mamá Y también le mando un beso A las chicas de la filial Que por antes no les mandé Les mando un beso Las quiero mucho Gonzalo y yo también Un saludito para Laura Que se recupere Muy bien Fuli ¿Vos que estás al lado de Pepe? ¿Me decís cuántos mensajes Recibe este señor Por segundo? 80 No digan los nombres No, no, no Es que es muy Porque vos le hablás a Pepe Y él está en línea O sea, a la hora Está en línea Está ahí ¿Vos lo ves? Y yo así Pero señor Usted no duerme O sea, un día habría que operarlo Del teléfono Sería una Habría que hacerla así Pobre, un rato Así Que descanse ¿Tiene la última vez? Pepe En el teléfono No No Y si no ¿Para qué va? La va a tener Si está en línea Vivo en línea ¿Usted se va a dormir Con el teléfono En la almohada? Si, a veces me quedaba dormido Con el teléfono En la mano Me muero Ahora, ¿cómo no nos damos vuelta? Terminamos siendo adictos Al celular, ¿verdad? ¿Y te acordás el día Que me quise en batería? Era como que Sí, sí, sí Faltaba algo Es verdad Faltaba algo Yo justo ese día No traje el cable Y no, no, Gonzalo Estaba terrible Lo bueno Y lo bueno que fue Como medio día Porque se había caído Whatsapp Y sería Sí, es verdad Igual ese día Creo que todos estuvimos Tipo ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Es cierto, es cierto No, pero hoy Realmente es complicado Laburar Es que es imposible Sí, más lo que es El ámbito boca Te harán una responsabilidad Así Con mucha gente atrás Vos tenés que estar Para las personas Así que Al que le gusta Es algo Como es Hay que estar A lo boca se vive mejor Sí, 4-7 ¿Cómo debe ser? Es lógico ¿Usted también es adicto Al teléfono? No, sí Me encanta Porque mientras me contesta Está leyendo el mensaje Se actualizó Sí Se actualizó ¡Bravo! ¡Bravo! Es verdad Tenemos un nuevo teléfono Y tiene los mismos contactos Que tenían en el teléfono anterior ¿No? 4 cámaras Impresionante ¿Qué es esto? Full H es este teléfono Que no nos saque fotos Porque 5 cámaras Tiene fotos Mientras esperamos Mientras esperamos el reportaje A Aria y Paluch Vamos a hacer una ronda De preguntas A ver De los que estamos acá De los que estamos acá Las parejas Y o Bueno ¿Qué es eso? Ya empezamos Ya tienen las claves Los celulares ¿Usted podría dejar el celular Y que se meta? No hay un problema ¿O acá Gonzalo pone cara De esta chamela doble? Sí De esta chamela doble ¿Gonza también? ¿Pipi? No, no Yo No, no De mi vida privada Me muero Escuchate eso Al margen de eso Creo que cada teléfono Es personal No, no me pongan La voz Me ponen voz de bolero Sacate Sacate el sombrero Sacate el sombrero Encima cambió el tono No, no Pero coinciden conmigo ¿O no? Sí, sí El teléfono es personal Está clarísimo Que yo no me puedo Meter en el teléfono De otro Porque estoy violando Una suerte Ahora si quería revisar Encontrar algo Bueno El que busca va a encontrar Ah, muy bien El que busca va a encontrar Es así Es parte de eso O sea Tal cual Pero ¿Qué lo hace buscar? Hay que salir Yo no tengo ningún inconveniente Que vean todo Lo mismo ahí Perfecto Porque a veces sale A ver Yo lo que digo es que a veces Te pueden llevar preso Por falta de contexto Suponete Yo le digo a Fully Fully, ¿qué tal? Y le digo Fully Te quiero mucho un beso Y si alguien no le dice ¿Cómo te quiero mucho? ¿Entendés? Y lo lees fuera de contexto Me lleva en cana Y en realidad Es el cariño que tenemos Con Fully ¿Entiendes? Y aparte No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Un mensaje escrito Claro Es verdad Porque escrito Puede leerse de una manera Y dicho con otro tono Suena de otra Por reacción Por reacción Claro No es correcto lo que dice Fully ¿Puede dejar de mandar Un mensaje? Justamente recibió Dos llamitas Basta de fueguitos No, no, no Una chica José Quiere escuchar la radio Y no puede Porque dice que no anda La página Se nos casó internet Estamos con problemas No, no Está andando de internet Al comienzo tuvimos problemas Claro Es que no nos podía escuchar Y estaba viendo ese mensaje Decile que pruebe de vuelta Ahí está Ahí está Escúchame Fully Me mira a los ojos Y me contesta esto Si es tan amable ¿Usted está en condiciones De abrir el celular A quien supuestamente Fuese su pareja? ¿No hay ningún inconveniente? Sí ¿Qué pareja? No tengo pareja ahora Dije que supuestamente Supuestamente Pepe da la sensación Que no Sí Gonzalo me dice que no También Cachi Cachi va preso Cachi va preso Cachi no No me cambie el tono No me pongas a cara Cachi Bajón Un golpe Sí me pegaron Un golpe bajo La cosa Con el hombre Salida ahí Maravilla ¿Qué puede encontrar Si una mujer En su celular Que no sea de boca Cachi Cachi va a ser de boca O sea No hay ninguna posibilidad Que no la tengo Funciona la página online Para los 10 ¿Está funcionando? Está funcionando Correctamente Muy bien Hay una película Que les recomiendo Que se llama Perfectos desconocidos Una película italiana Que habla de esto Es una maravilla Es una pareja Que invita a otras parejas A comer y demás Y parece que en un momento Están todos obsesionados Con el teléfono Y uno dice Bueno propongo algo Pongamos el celular En el centro de la mesa Y el primero que lo toca También paga También hacen eso Juli pierde Juli ahí ¿Cómo? Que ponen Como todos estamos obsesionados Con el teléfono últimamente Todos ponen el teléfono En el medio de la mesa Y el primero que lo toca Ah ok Si quiere responder un mensaje O lo que sea Tiene que pagar La cuenta de todos Está muy bien Estás sonando tu teléfono Cachi ¿Por qué no estás atendiendo? La señora Yo creo que eso estaría bueno Ahora Tan necesitado Está el teléfono Para atender ¿Qué? No Que estamos comiendo Nosotros cinco Sí Y dejamos el teléfono ¿Qué necesidad tenemos Si vamos a tardar Una hora o dos horas? Exacto Coincido ¿Tenemos necesidad De agarrar el celular Y ver? Coincido Voy a ver Ay mi amor ¿Cuál es eso? Prolé Le doy una sola Le digo algo a la cabeza Le digo algo más Y después cuando tengamos la entrevista Después de la entrevista Seguimos charlando Yo solucioné el tema de esta manera Tengo un sonido para mis hijos Cuando será un mensaje de Whatsapp Sé que son Mateo y Sofía Un sonido para mi pareja Y un sonido para la mamá y mis hijos Después el resto Todos sonidos iguales Yo tengo el teléfono en silencio Si suena así es porque es importante Y si no a otra cosa Solo tengo el silencio En silencio Y ya está Bueno señores vamos a Pero en silencio ¿En silencio qué quiere decir? En silencio Que no suena En silencio Mira muy bien Fernando En silencio Pero no ¿Por qué en silencio? Por eso te da más ganas No porque estoy trabajando Y entonces Que no me suene todo el tiempo Claro Cuando lo puedo ver Cuando lo puedo ver Lo agarro No está bien Claro Tengo un libro de las notificaciones Y ahí te das cuenta Pero a cada rato entonces Y no se hace a cada rato Cuando tengo un segundo libro O sea ¿Puedo tener siempre un segundo libro? No, no Por ahí estoy una hora concentrado Trabajando una hora Y a la hora lo toco Concentrado Una hora Una hora Por ahí a los 10 minutos 10 minutos A los 30 minutos Bueno, nos ponemos una pausa Con este tema Y vamos a ver si encontramos Al invitado de hoy Y después seguimos charlando Vamos a ver Ahí está Estamos comunicándonos Con Ali Paruch Muy hincha de boca Fanático Con el que vamos a hablar Un ratito De nuestra canción Hola Ari ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias Estamos en el aire señores Le damos la bienvenida A Ali Paruch Un aplauso para él Para recibirlo En Boca Norte Ari, te habla Maiko Dierna Acá estamos con Fulia Alconada Pepi Gonzalo Dani Estamos todos acá Para hablar con vos Y charlar un poquito De este amor que nos une ¿Cómo estás? Bien, bien Muchas gracias por convocarme No, por favor Gracias a vos Y por tu generosidad De estar acá con nosotros Bueno, vamos a Vamos a empezar Desde el principio ¿Qué te parece, Ari? ¿Cuál es el recuerdo Más lejano que tenés De 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 sentir La camiseta de Boca De sentir el club Tenía que ver con papá Tenía que ver con una historia familiar Fue algo tuyo Contanos un poco eso Remontémonos a Aquella época De la infancia ¿Qué te parece? Mirá, tiene que ver con mis dos sabores ¿No? Con Boca y la radio Ajá Porque al principio Por supuesto Mi viejo es de Boca Y eternamente Le estoy agradecido No lo tengo más Pero Lo tengo muchos aspectos Y cada vez que juega Boca Y demás Lo tengo conmigo Viendo el partido La verdad es que Mi recuerdo tiene que ver con La vieja transmisión De Radio Mitre Que había Un relator que se llamaba Daniel Adrián Había Un señor que se llamaba Rombis Que Que comentaba Y bueno Eran Francis Eran Francis Rombis Y Daniel Adrián La campaña era de Boca Era de esas radios viejas Que Yo escuchaba a Boca Y mi primer recuerdo Es frustrante Porque Yo tenía seis años Por ahí Y el buen equipo De Chacarita Que después salió campeón Le había ganado Boca 1 a 0 Y bueno A mí me dio mucha bronca Escuchándolo por la radio Y después bueno Recién Porque éramos De clase media Baja Nos tomábamos el 53 Vivíamos en Flores Y A los ocho años Fui por primera vez A La Bumorera Que después bueno Tuve la inmensa fortuna De ir tantas veces De conducir eventos De De ver Situaciones muy agradables Pero Mi primer recuerdo Tiene que ver con eso Boca La radio Este Y después Boca Y Ir a la cancha de Boca Por supuesto Claro Tal cual Tal cual Y Y te consideras Un típico hincha de Boca O sea Mucha pasión Mucha Una manera muy fuerte De vivir cada partido Cada Cada encuentro Cada gol Sos así Sos de De vivirlo a full ¿No? Sí Y no Porque Soy el típico hincha de Boca Frente a la tele O en la cancha Pero después en la radio Le pongo un toque Más objetivo Entonces No No tengo inconvenientes En decir que Boca Jugó mal O No tengo inconvenientes En decir que Boca hizo un gol En offside Pero en el momento En que le cobra De ir a Boca Si estoy en la cancha O estoy en mi casa No me importa El gol de Boca Después cuando En la radio Soy más reflexivo Este Soy mucho más racional O sea que hay como Una especie de Como yo no soy Un periodista partidario Yo hago un programa De interés general Con deportes Se tienen que fumar Los hinchas Que hable de Boca Y ahí trato De ser lo más Subjetivo posible Aún así El elogio más lindo Que recibo es Me encanta lo que haces Sería perfecto Si no fuera de Boca Que es también Como un respeto Del hincha de otro equipo Que te banca Porque yo me pongo A veces denso Con Boca ¿No? Comento demasiado El lunes El partido del domingo Claro 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 Y volviendo A aquella infancia ¿Cuál fue tu primer Ídolo en Boca? El que El primero que Te sentiste Identificado Sí Ahí bueno Curioni Era un gran centro Delantero de Boca Un cordobés Que después Boca Hasta que no llegó Batistuta No volvió a tener Uno era así Y después Palermo Yo creo que la trilogía De los nueve de Boca Es esa Es lo que a mí Me tocó vivir ¿No? Después sí Hubo jugadores Que como el Eber Mastranche Lo que era goleador Pero bueno Curioni Era un jugador Que a mí me encantaba Después en las vueltas De la vida Me regaló Una camiseta De fútbol De la vieja Camiseta de Boca Con el número nueve Y después tengo Recuerdos muy lindos Del Boca Que sale Campeón en el 69 Sale campeón en el 70 Ese Boca Ese Boca Que sale campeón Con 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 Distéfano Y pues sobre todas las cosas La gran felicidad Llega con el Toto Lorenzo Totalmente Esa mezcla De lo que implica Ya tener 14 años Y ya poder ver el fútbol De otra manera Y bueno Salí campeón de América No, no Te lo cuento Y me emociono El día que Gatti le ataja El penal a Banderley De Montevideo Por favor El campeonato de América Contra el Deportivo Cali La Copa Ipercontinental Contra el Borussia Monge Black No, no Son unos recuerdos Que a mí me pegan más Todavía que leer a Bianchi Porque lo vivimos Más de pendejitos ¿Viste? Tienes 14, 15 años La vida es eso Para vos Claro, claro Tal cual Sí, sí, sí Tal cual Son imágenes Que no se borran Y uno cuando vuelve A ver esos videos Como si los Les ha Vuelve a sentir Lo mismo que En aquel momento ¿No? Sí, además Si vos me preguntás Una formación de memoria Yo te digo Gatti, Pernilla San Mousso Tarantini Benítez Uñez Zanabria Mastranche Doveglio Y Felma Espectacular Las otras formaciones Te las digo Con más dificultad Porque Cuando vos sos adolescente Te marca la música Te marca tu equipo Te marca una mina Así que sí Esos son recuerdos muy nidos Y después por supuesto Recuerdos muy feos De los 11 años De sequía De Luca Mala Administrado Hasta que nos salvaron Este Géneri Y Alegre ¿No? Sí En boca con los marcadores En el dorsal Es cierto En boca de De puro huevo Y nada más ¿No? Con pasuchis Rabina Pero que No había alegrías Hasta que bueno Se salió campeón En el 92 Y vinieron De boca O ido a la cancha Con algo de boca No hemos ganado Ajá Entonces Aplico eso ¿No? Me vas a ver en la cancha De civil Digamos Con una remera cualquiera Y cuando me voy a boca También Después por supuesto Si boca ganó Y demás Si tengo una conexión De camisetas de boca Pero lamentablemente No me puedo poner nada Ni un busito Ni una campera Ni una camiseta de boca Cuando boca está jugando Claro Tal cual ¿Gonzá? Si ¿Cómo estás Ari? Gonzalo Te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Gonzalo? Buenas tardes Todo muy bien Bueno Te llevo a ver si Hablando un poquito de recuerdos Te llevo al año 81 Y un poquito recordando Lo que es La época Y el torneo Que ganó el Diego Con nosotros Si 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 Claro Bueno El recuerdo más importante También lo tengo Por el amor al fútbol A boca y a la radio Porque yo fui En el día del debut A la cancha de boca De Diego Y ese día Debutaba Víctor Hugo Morales Que Yo lo escuchaba En el radio oriental del Uruguay Y un tiempo antes Un amigo de él En Uruguay Que era familiar mío Me dijo Si Víctor Hugo Morales Viene a la Argentina Lo desbanca el Gordo Muñoz Y era como decir Que la gente Va a comprar pesos En vez de dólares Y bueno Tuvo razón Y fue Fue magnífico Y yo fui En esa época A la cancha de boca Se iba Se compraba la entrada Ahí mismo Y fui con mi viejo Y mi hermano Y La verdad es que Metimos cuatro Y Vi Por lo menos Diez mil personas Que se iban De la cancha de boca Imposibilitaban De tener entradas También Entre otros partidos Importantes Estuve en la cancha El día Del gol de Perotti El pase de Gatti Bueno Unos recuerdos Muy lindos Pero básicamente El día del debut De Maradona Y no estuve en la cancha Pero tengo un recuerdo Divino De la noche Del día Que le ganamos Con Barro 3-0 Que con jugada De Cacho Córdoba Maradona deja tirado En el piso Al fotógrafo A nivel de Tarantini Que maravilla Que maravilla Es increíble Es increíble Y hablando de Maradona Como viviste Aquel momento Donde bueno Lamentablemente Se nos fue A otra vida Quedándose acá Paradójicamente ¿Cómo lo viviste? Y la verdad Que con mucha Con mucha sorpresa Y después uno no cae Viste Te pasa también Lo vimos con un ser querido Que se murió Y estás esperando Que te llame por teléfono Yo la verdad Es que Tuve una relación Tan buena con Diego Porque como yo Nunca fui chupamedia de él Y cuestioné Unas cosas de él Él respetaba mucho A la gente Que no le chupaba las medias Y en su momento Cuando yo tuve algún quilombo Me mandó desde Dubái Un video Se jugó por mí Y tengo lindos recuerdos De Diego Entonces cuando murió Si bien Yo lo había visto bien No nos engañemos El día que fue El día de su cumpleaños 60 No lo había visto bien Yo la verdad Que pensé Que podía ser Una historia Como la de Charlie García La de Mick Jagd El viste Estos tipos Que vos te tomas Este bufanere más Y ya está mal del hígado Y estos tipos Tienen una vida Que van a vivir Cien años Y yo pensaba eso Con Diego Así que bueno Primero Fue sorprendente Y después Con el correr de los días Este Mucha nostalgia Y lógicamente Mucho dolor Pero por otra parte Yo soy un tipo Bastante espiritual Y entiendo Que en el fondo Todos nosotros elegimos Cuando irnos Y tal vez Diego Ya no era feliz En este plano Y me imagino Que hoy debe estar Mucho mejor Donde está Que buena esa reflexión Que buena Dani Como te va Ari Todo bien Muy bien Muchas gracias Todo bien ¿Crees que Medina y Molina Te voy a ir ahora Al planteo de Boca ¿No es cierto? De la actual Medina y Molina ¿Pueden estar en la mitad De la cancha de Boca? Y vos me lo preguntás Ahí con una especie De instalación final Que para vos no A mí Muy buena Muy buena Ari Muy buena ¿Crees que puede estar? ¿Viste todo eso? Sí ¿Crees que puede estar? Pero no Muy buena Está bien Y bueno Para mí A mí me gusta Medina Y No tengo ningún inconveniente Con Medina Con respecto a Molina No sé a quién te referís Puntualmente Porque no juega habitualmente Molina Pero Medina Medina sí Molina sería el medio campo Que te gustaría tener a vos Junto con Con Varela Y cualquiera que venga ahora Porque elegimos No, no, no Yo te digo Yo te digo ¿Cuál sería hoy por hoy Mi formación de Boca? Y te la hago más fácil Y está bueno Porque también el oyente Hoy por hoy De lo que Boca tiene Bueno Rossi Me encantaría Que tuviera El Chelo Baigan Que lamentablemente No está Para mí era el 4 de Boca Exacto Si seguía jugando Iba con fuertes En el Tano Pernilla Me encantaba Exactamente Bueno Izquierdos Rojo Pero cuando El primer suplente En la sala central Me parece que es Isando López Que no es El peruano Exacto Bueno Fabra por ahora Que se ha recuperado Se ve que necesitaba Competencia Me gusta Un Medina Y no tengo problema Con Campuzano O sea Pero me gustaría Que Varela Esté en el banco Y sé que estar Un buen momento Almendra Yo no soy fanático De Almendra Sé que estar Un buen momento Hoy no le tocaría Jugaría con Cardona Por supuesto Como enganche Y adelante Creo que tiene que jugar Villa Con Vázquez Y Pavón Como primera alternativa Más o menos Ese es el equipo Que a mí me gustaría Y lamento mucho Que no esté El Chelo Bahía Y bueno Me gustaría verlo Mancuso Un poco más Porque al vínculo No me termina De convencer Claro Y vos Le pondrías Una fichita A Cardona ¿Comprarías A Cardona En Cinco Palos Verdes? Bueno Eso no Eso no Pero lamentablemente Los que Supuestamente Podrían Jugar Y ahora Si te respondo Por Molinas Con S Porque no No terminaba Digo quién es Molina Aaron Molinas Que se llama como yo Aaron Molinas Como vos Claro Yo me llamo Aaron Y la verdad que no Que el chico este Y el que no te pregunta A mí me dirá Me gusta más que Molinas Porque Molinas Me parecía Que insinuaba Insinuaba Y se queda en insinuaciones Entonces Cardona Es un dolor De testículo 5 millones de dólares Pero Molinas Y Ramírez Todavía no han estallado Entonces Exactamente Y hay un detalle más Que conozco yo Y que ustedes también Se pueden usar Cardona está copado con Boca Cardona se compró En su momento un palco Es la humorera La familia está bien Es el único extranjero Que quiere Seguir en la Argentina Comenzamos que nosotros Como argentinos Muchas veces No queremos ir a vivir al extranjero Es de estar en un país Donde no No gana en dólares Porque le arreglan Un dólar de 80 pesos Y después vale 200 Y el tipo se quiere quedar Entonces Ojalá que se pueda negociar Una cifra inferior Pero Me parece que es el único Que puede meter un pase filtrado Que puede tirar un buen corner Un tiro libre Así que Si tiene continuidad Me gusta Cardona Pero 5 para los verdes Es una fortuna Es una fortuna Para Boca en este momento Y para la Argentina También Para la Argentina Es imposible Es imposible Exactamente Pepi Ari Ari ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Todo bien? Buenas tardes Muy bien Muchas gracias No, quería saber ¿Qué opinabas de Seba? De Batalia Si le ves futuro ¿Pensás que se va a quedar Después de diciembre? Mirá Fuera el técnico de Boca Juan Román Pero si no es un técnico Me gustaría Que una vez que elijan Un técnico Lo dejen trabajar en paz Creo que Batalia Es inexperto Pero Lo bancamos Porque es de nuestro rinón Y creo que tiene buenas ideas Pero si realmente Son las ideas de él Lo que no me gustaría Es que Batalia Estuviera condicionado Por el consejo del fútbol O por esto O por lo otro Si se queda Batalia Que no tengo ningún problema Al contrario Que sea el Batalia Que quiere que Boca juegue A los toques El Batalia ofensivo Ese Batalia me gusta Así que ojalá Que si Sebastián es eso Y con autonomía Se pueda quedar Ok Fuli Hola Ariel ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes Te quería pensar Te quería preguntar ¿Qué pensás Del fútbol femenino Y si seguís a las gladiadoras? La verdad es que Admito que Me parece bárbaro El fútbol femenino Creo que Es inevitable Que no hablemos más De fútbol femenino De acá a un tiempo Que hablemos de De fútbol Creo que en pocos años Vamos a verlo integrado Y no soy tan El seguidor De las chicas De Boca De la selección nacional femenina Salvo en algún evento Muy importante Como si estoy más En el día a día De Boca Todavía masculino Pero creo que No falta mucho Para que Terminemos teniendo fútbol Y independientemente De la genitalidad De las personas Y Ari Vos que estás en los medios Y bueno Hace años Que sos un periodista Digamos Locutor Escritor Bueno Tenés muchas funciones Productor Y demás Y aparte De hincha de Boca Sentís que hay como Un periodismo anti-Boca De que Por supuesto que Boca Tiene quilombos Como tienen todos los clubes Del fútbol argentino Pero sentís que hay algo de eso Que por momentos Se exageran las cosas Por momentos No sé Es como todo Demasiado Banchado De intenciones Que a veces No son muy Muy santas Sentís algo de eso O no Mira Yo no Puede ser un periodismo anti-Boca Por supuesto Hay algunos muchachos Que son demasiado de River Como nosotros Somos demasiado de Boca Pero no Lo que pasa es que Pero no lo digo Porque yo sé de Boca O sea Está comprobado Con encuestas Está comprobado Porque saca una tarjeta De crédito De un mismo banco Boca y River Y mueve mucho más La tarjeta de crédito De Boca Vende más camiseta A Boca O sea Yo puedo admitir de River Porque lo respeto a River Que es un grande Admito de River Que tiene muchos títulos A nivel nacional Que tuvo buenos jugadores Pero River no es Boca Boca está a un escalón Arriba de River Y lógicamente Que todo lo que pasa en Boca Tiene una resonancia Mucho mayor Después hay medios Más serios Medios más escandalosos Pero No creo que haya Hay algunos periodistas Que sí Que yo me doy cuenta Que no quieren a Boca Que por cábala Dicen adreves Boca es favorito Boca tiene que ganar Si no es un papelón Pero yo no creo Que haya un periodismo Anti-Boca Sino que Boca Es tan grande Y genera tal repercusión Que a veces Algunas cosas No tan importantes Las convierten en resonantes Porque bueno Hay que llenar espacios ¿No? Claro, claro Y qué periodistas deportivos Que analizan fútbol Hablamos de fútbol Puramente ¿No? No de otra cosa Sentís que Te ha gustado escuchar Que decís Puedo estar o no de acuerdo Pero tiene argumentos Tiene una coherencia Tiene un criterio ¿Cuáles son para vos? Bueno, yo creo que hoy en día Pese a que Twitter Cuestiona a todos Y nadie se sabe Yo creo que hoy en día Hay mejores periodistas deportivos Que cuando nosotros Éramos más jóvenes Que están más formados Que tienen otro tipo De conocimiento Y bueno No sé Yo a mí me gusta Como comenta Diego Latorre Que yo entiendo Que mucha gente Lo ve Y piensa que es Demasiado a favor de Boca Me gusta Juan Pablo Barsky Me gusta Miguel Simón Me gusta Balazone Y estoy siendo injusto Con muchos colegas Que me gusta Pacini La verdad es que Hay Muchos periodistas Hoy en día Que tratan De explicar el juego Y no se limitan Como eran Los muchachos de antes Que decían Ahí observamos en la pantalla Como entra la pelota ¿No? Yo veo que hay muchos Muchachos que hoy Y muchachas ¿No? Que hoy están Capacitados Que estudian Que analizan Que me hacen ver cosas Que yo no vería Así que Ese tipo de periodistas Yo creo que son destacables Pero debe haber muchos más Y yo ahora no No puedo enumerar No, no Está bien Nombraste algunos Está bien Y te pregunto ¿Te divierte en general El fútbol argentino? ¿Te aburre? O sea Me refiero Cuando uno quiere ver fútbol Nada más ¿No? ¿O sentís que estamos En un bajón? Mira Quiero agregarse Que hablar de fútbol argentino Que me gusta mucho Lo que hace también Alel Seain Porque los partidos De la selección argentina Los veo por Es Sports Y me gusta mucho Como comentar Está muy bien A ver Esto es así El fútbol argentino O sea Yo soy en la parte de Boca Pero nada que ver Pero Porque Boca es Boca Pero fuera de Boca El único equipo que sigo Sigo así es el Barcelona Me encariñé con el Barcelona Y ahora que me está Messi Todavía me tengo más cariño Aunque lo envío a Messi Pero como que ahora Me parece más pobrecito En general Veo a Boca Sí o sí Veo al Barcelona Y veo algunos partidos De fútbol argentino Pero lo veo con una consideración Como la que tenés por tu hijo O por tu hija Es nuestro fútbol ¿Viste? Entonces es milagroso El fútbol argentino Porque no hay nadie Que resista A irse a jugar a Paraguay Y Uruguay O sea Vos hoy en día Cualquier país del mundo Te pagan dólares Entonces los muchachos Que más o menos juegan bien Se van Y antes volvían Los de treinta y pico A la Argentina Porque estaban hechos Y ahora muchos Tienen miedo de volver Por la razón que fuera Entonces Aún así Con todas esas dificultades Me gusta ver el fútbol argentino Hay partidos que son un bodrio Pero también en la liga española La única liga Que para mí Zafa puede ser la Premier League Pero después En todas las ligas Hay flomazos Y a mí En fútbol argentino Yo le tengo una consideración especial Y me gusta Pero haciendo Esa salvedad Diciendo Pará Che Es un fútbol empobrecido Con una moneda devaluada Y cualquier dólar Que aparece Se va Ahora Buca No se sabe Si va a poder sostener Al X Fernández O sea Es muy difícil sostener Un buen jugador En el fútbol argentino River sueña Con mantener Julián Álvarez Julián Álvarez Se va a ir a la miércoles Seguramente Pero que pese a que nadie dura El fútbol argentino Está muy bueno Tal cual Tal cual Tal cual Y hablame un poquito De Scaloni ¿Te sorprendió? ¿Le tenías fe? ¿O te fue sorprendiendo A la medida Que iba Iba avanzando La selección? Mira la verdad Con Bianchi Todos queríamos que Bianchi Sea el técnico De la selección Y sabíamos que Bianchi No iba a ser técnico De la selección Bueno acá Era El choro Simeone Que yo quería Simeone no iba a dejar De ganar 15 millones De euros En España Para venir a Argentina Y aunque nos duela Y aunque nos duela El mejor técnico De la Argentina Era Gallardo Sabíamos que Gallardo También podía aceptar Entonces Si los mejores No aceptaban Lo de Scaloni Me pareció copado Y la verdad Que bueno Ahora está en un momento Angelado Como decimos todos Ya tendría que jugarse El Mundial Viene con muy buena racha Y te digo esto El viernes hasta ganó Sin querer en Argentina Así que mirá Que el rachado que viene ¿No? Si, si Tal cual Conza Ari Tuviste la oportunidad Y el placer De conducir varios eventos Dentro del campo ¿Cuál fue El que Mayor sensación Te causó? Y La verdad que El de los 100 años De Boca Fue magnífico Porque en el mismo evento Presenté a Carlitos Tevez Y a Maradona Con Diego Nos dimos un abrazo increíble Y Carlitos Tevez Cantó Que tenía un grupo Pío Lavago Así que fue muy divertido Después Cuando ganamos La más reciente Copa Libertadores de América Y Pude Que después El diario Le levantó Frase por frase Lo que yo decía De cada jugador Que fui improvisando Y Esto Por supuesto También El evento Gigante Increíble De llenar La cancha De Boca En dos ocasiones En situaciones Que no se hubieran Llenado Con otro equipo Carlitos Tevez La presentación Cuando volvió De la Juve Y después Hubo un día Del hincha Que Veníamos de una Eliminación Jodida Como siempre En los últimos tiempos Con River Y era un desafío Terrible Para mí Hacer la conducción Ese día Porque la gente Con todo derecho Podría estar enojada Y la verdad Que con Chechu O'Reilly Hicimos una conducción Que la gente Se fue feliz Apagamos las luces De la bombonera Todo el mundo Pertió los teléfonos Y bueno La verdad Que me salió bárbaro Así que Recuerdos muy lindos De aquellas jornadas Donde bueno Uno tiene La posibilidad De cumplir Con el sueño del pibe O sea que uno Como jugador de fútbol No lo logró Está jugando Dentro de la cancha Con su don Que es la conducción ¿No? Tal cual Tal cual Fulín ¿Qué jugador Además de los que ya citó Escaloni Pensás que tendrían chance De la selección argentina? Repetime Porque estoy con el celular Te escucho un poco ¿A qué jugador Me decías mi amor? Además de los que ya citó Escaloni Pensás que tienen chance En la selección Y bueno La verdad es que Yo pienso que hoy Están todos los que tienen que estar Seguramente soy injusto Para alguno Dicen que ahora Él empezó a mirar a Almendra Y me parece que Falta Farías De Colón Tal vez Hay buenos jugadores Que faltan Pero hoy La verdad es que Hoy Escaloni Está haciendo O le está saliendo Todo bien Así que No se me ocurre Un jugador En este momento Que es imprescindible Que vos digas Como en su momento No sé Faltaba Algún jugador Con Merotti Que había polémica Con Bielsa Hoy no hay mucha polémica Me parece que están Los que uno convocaría Incluso Están aquellos Que uno No hubiera descubierto Porque me parece Discuti Romero Un descubrimiento Tremendo Y el Dibu Martínez Otro descubrimiento terrible La continuidad Que le dio A De Paul Cómo se jugó Por Nico González No, yo creo que Hoy por hoy Escaloni No se le está escapando Prácticamente nada Y pensás que Mañana le podría dar Una chance A los chicos Como Medina O el Changuito La verdad que Por un lado Me encantaría Pero por otro lado Argentina todavía No clasificó Está bueno Que no juegue Neymar Que no juegue Casemiro Creo que Argentina Tiene una gran oportunidad De ganar Y me imagino Solo el ingreso De estos chicos Si el partido Estuviera resuelto Viste que los brasileños Así como son En los equipos del mundo A veces son medio Pecho frío Cuando van perdiendo En la Argentina Y se van del partido Si fuera un partido resuelto Como el de Argentina Contra Uruguay Por ejemplo O el de Argentina Contra Bolivia Pero si Argentina Está ganando 1 a 0 Y esos 3 puntos Son determinantes Para clasificar Porque todavía no estamos Clasificados No, no me imagino eso Ari, volviendo un poquito A lo que es Boca ¿Cómo nos ves parados En la final Que se nos viene Y si tenés Algunos de los equipos Digamos A quién preferís enfrentar Si a Talleres O a Bode Cruz Con el nivel Que vienen teniendo Cada uno Mirá, yo Para mí Boca Tiene un plantel Bárbaro Para mí Boca Tiene dos jugadores Por puesto Hay veces Que juega muy bien Y me ilusiona Y hay veces Que, no sé Se pone demasiado mezquino Si Boca sale a jugar No como jugó Contra Argentinos Juniors O como contra Patronatos de Paraná Si sale a jugar La final de la Copa Argentina Como tiene que jugar Siendo protagónico No con el equipo Tan pegadito a Rossi Presionando Y lanzando Tipo efecto Ballesta Como hacía En la buena época De Russo Con Cardona Tirando un buen Pelotazo para Villa Con Bajes oportunos Con Fabra Proyectándose Yo creo que Boca Tiene todas las chances Prefiero a Bode Cruz Prefiero a Bode Cruz Que le hemos ganado Es un buen equipo Pero bueno Me imagino que Bode Cruz Va a ser más accesible Que Talleres Y Ari No sé si vos jugás al fútbol O jugaste al fútbol En algún momento Pero cuando jugabas O cuando jugás Estás más cerca De Krasowski De Palermo De Riquelme De Schiavi ¿Por dónde vas? ¿Cuál es tu estilo? Yo ahora tengo 59 años Y hace años que juego al tenis Porque me agarraba seguido Pero yo era un 9 Pero muy rebotero Así que Vamos a suponer Que era Chami Bueno Un fenómeno A mí me encantaba El Chami Un fenómeno Y bueno Espero encantarte Chicos Yo les quiero pedir disculpas Porque me estoy metiendo En una cochita Y se va a cortar la señal Perfecto Perfecto Les vamos redondeando Y les agradezco Por esta linda Linda charla Que me permite Hablar de mi boca querido Bueno Ari Te queremos agradecer La verdad que muy generoso Tuviste con nosotros Y bueno Nos encanta Hablar de Boca Que hayas participado Y que seas parte de Boca Norte Así que te agradecemos enormemente Me sentí honrado Y estamos en contacto Un saludo a toda la mesa Y por supuesto Que viva la radio Y viva Boca Así que Gracias Te despedimos con este aplauso Gracias Ari Abrazos Aguante Boca Ari Aguante Boca Un abrazo Por supuesto Paso de todas las cosas Gracias Chau chau Hasta luego Espectacular Bueno Que maravilla Ahí está Que bueno Que bueno hablar de Boca De la pasión De los sueños Que cada uno tiene Vendemos un poquito más José Y después volvemos ¿Te parece bien? Dale Ahí está Si vas a Entre Ríos Redes sociales Y en nuestra web www.hoteltague.com.ar Parador Pacacú Parador Pacacú Ruta 14 kilómetros 52 y medio Salandí Entre Ríos A pasos nomás De Guayleboitra Luguel exclusivo Para el Camino de la Vida Vos lo sabés Parrilla comedor Con todas las comodidades Duchas, agua caliente Y el hielo en botella gratis Y el hielo en botella gratis Para el camionero Sabemos lo que necesitas Sabemos cómo atenderte Servicio y atención Las 24 horas Todos los días Sin excepción Brindamos asistencia mecánica Y auxilio a toda hora Ruta Nacional 14 Kilómetros 52 y medio Salandí Entre Ríos A pasitos En Guayleboitra Parador Pacacú El refugio de nuestros amigos Y hasta que nos vemos Os esperamos Posta Parador En Guayleboitra Entre Ríos Estamos sobre la Ruta 14 Kilómetro 54 Atendemos de 8 a 22 Todos los días Comida y atención de excelencia En nuestro comedor Restaurante Artículos regionales Regalos Un kiosco con todo lo que necesitas No dejes de visitarnos Posta Parador Ruta 14 Kilómetro 54 En la bella Guayleboitra Entre Ríos En Facebook Posta Parador Posta En Instagram Arroba Posta Parador Te esperamos Bueno Seguimos con el último Podríamos decir Cuarto de hora Y un poquito más De Boca Norte Usted juega al fútbol Esta noche Gonzalo va a jugar La filial de Vicente López Juega en Asturiano Fútbol Club Como todos los lunes Así que ahí estaremos Poniendo la gamba Y el corazón ¿Hay algo lírico suyo cuando juega al fútbol? Sí, cuando sueña ¿Sólo cuando sueña? Sí No hay ninguna duda Un taco, una gambeta No Pará Dani por favor Hace dos lunes atrás hice gol de taco Hice un gol de emboquillada Había terminado el partido Hice pará No lo vi No lo vi Así que ¿Sombrerito? Sí No, estaba en esos días magistrales Aparte Tengo unos botines nuevos Pepe ¿Usted lo vio jugar a Gonzalo? Sí, se comió un baile Gonzalo No Yo era de Tébis igual Pero bueno Sí Son varias versiones De afuera son todos cracks Sí, pero yo tengo la rodilla perada Le hice un sobrerito a Lenino ¡Es el cartero! Por Dios Pepe, escúcheme Ustedes jugando al fútbol Es un lírico Yo ya me retiré Bueno, pero cuando jugaba Sí, era bueno Ah, bueno Una humildad No te voy a decir Qué humildad que hay en San Fernando Pero era un ponedor Era un sujeto Era un cardona Un cardona Un cardona ¡Mira! ¡Hola, Pepi! ¿Qué era vos? No ocurría ¿Ha hecho gole de tiro libre también? Sí, ha hecho gole de tiro libre Ajá Pero bueno, ya están las rodillas Están las dos peladas Hay una versión Que no sabemos si es real Cachi dijo que sí Que Gonzalo se derrumpe en Ale ¿Esto es cierto? ¿Ustedes saben algo de eso? No, no No está bueno No mete nada No se enteró No se enteró Se para como Ronaldo Para patear, vio Como Cristiano Yo también Parezco corona ya O sea, parás El problema como le pega No, no Se paró como Caradajea Para la foto Para la foto Exacto Como Cristiano ¿Y cómo resolvió? Estaba peinándose al toque Como usted sabe ¡Opa! Era terrible Para de contado El grupo se está checando El grupo se está checando El fuli ¿Viste? No Ya no No sé ¿Te cortaste el problema? Pone cera Sí, ahora me tengo que cortar La verdad que los oyentes Hoy de las filiales Estamos Estamos hablando Mucho No, bueno Pero los invitamos A todos Y a todas Los que quieran participar A un partidito de fútbol Pronto se vienen Novedades Con torneos interfiliales ¿Ah, sí? Sí, sí Estamos entrenando Para eso ¿A un Eleto ¿Cocó jugar un fútbol mixto? No Sinceramente no Nosotros Nosotros los miércoles En la filial de San Fernando ¿Ah, sí? Sí, en Pilar también Las chicas Tenemos varias chicas Que juegan muy bien Así que Un beso grande A todas las chicas De ahí De la filial Mirá vos ¿Cuál es que pasan facturas? Mirá que bien Saluditos Y Gonsa ¿Y Cachi cómo juega? ¿Qué estilo de juego Tiene Cachi cuando juega al fútbol? Primero que Cachi no juega Nada Se puede dedicar al golf Ajedrez No, no, nada Mentira Ellos Y después Un día quiso entrar Y la quiso pisar Ahí Pero no, no Sí, sí Sabe Sabe lo que es bueno Quiere tirar fantasía Pero no La envidia La envidia Muy bien Le pega a mordida No, sí Es más Se roba las piernas Opa No, no, valore No, no, valore el juego físico Perdón Siete lujas Y fácil ¿Y si no juega bien con siete lujas? Ahora dos Ahora dos No me lo saquen más Alberto Fully fútbol nada Ustedes fútbol no No, yo soy horrible Joder fútbol Igual tenemos la intención Con las chicas de afiliar Larmar un equipo Y entrenar Ah, bien De ahí a que suceda Bien, perfecto Pero tenemos la intención No, yo se lo he jugado a fútbol Con mi primito de nueve años Bueno, ahí llego Bueno, bien Bien De voluntad por los hombres Mira vos ¿Y algún distinto tenés en la filial El Pipe? Sí, ahí hay Hay varios pies que juegan Ah, sí Sí, hay equipo Tiene San Fernando Tiene su capital Sí, tiene un equipazo Escúchame Fully ¿Por qué está atentada? No, porque usted le está diciendo Pippi O Pepe Ah, bueno Pipe, Pipe Está todo bien Pippi No, dije Pippi Pippi, Pipe Ya Perdón Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Bueno, no quiero dejar de mencionar La charla del jueves pasado En el club Que hubo una charla Para las filiales Ajá Para los referentes Eh ¿Sobre qué? Una charla Que estuvieron los profesionales De la salud Hablando de El cáncer de próstata ¿Sí? Así que nada Estuvo muy buena la charla Estuvo muy buena la charla Bien interactuada La verdad que Tema importante Sí Tema muy importante Eso hay que ir Una vez por año Fue bastante concurrida Realización Prevención No hay otra La verdad que sí Pero bueno Ya se vienen nuevas charlas Y demás Con la Fundación Fuca Y bueno La Fundación Boca Social Se hizo un conjunto Para las filiales Así que Participamos de ella Y bueno Sí Todas las filiales Estuvieron presentes En el filiberto Ahora que Yo me acuerdo Que el Beto Badía Que para mí Un ídolo de la radio Decía que la radio Es clima ¿Cómo nosotros pasamos De la boludez extrema A la seriedad Con esto de la charla Sobre cáncer de próstata? No O sea Qué maravilla Pero la vida La vida es esto Es espontánea No No puedes tener Siempre serio Exacto Vos tenés que darle Información Y tampoco siempre De la mesa Lo tomamos un poquito En joda Pero No No Por supuesto Los dos profesionales Que estuvieron en el filiberto Que es en la cancha de boca Estuvieron Bárbaro Después obviamente Los llevamos a dar una vuelta Por la cancha A conocer la cancha Quedaron fascinados Y quedó una muy buena relación Con todos ellos Bueno Podemos dejar de mencionar También Como lo vivimos Hace dos lunes atrás Con la invitación De De Víctor Villagra El ex combatiente De Malvinas Se hizo la primer charla En la filial de Avellaneda El sábado Con Con gran concurrencia Así que también Excelente Laburo Que se viene haciendo Así que pronto Ya lo tenemos en Zona Norte En Zona Norte Los vamos a tener Que bueno Y bueno Después A medida que va pasando el tiempo Vamos a dar la información En donde va a estar Así Un día estaría bueno Que venga a hablar del libro ¿No? Si, si Después lo vamos a traer acá Para eso Si Tal cual Vos sabés que yo quería comentar algo Sobre el tema este De próstata y demás Cuando bueno Hace un tiempo Yo tuve una complicación Con Con un triple bypass Y el cirujano me dijo una frase Que Me quedó sellada Digo Tienes razón Él decía A las enfermedades Hay que ir a buscarlas Si no se las encuentra Mejor Pero no hay que esperar Que las enfermedades Te vengan a buscar a vos Y es verdad Es eso Es la de Revisarse Una vez por año Ir al médico Intener ese Bueno El diagnóstico prematuro Como que decís Exactamente Porque de esa manera Se la podés atacar Correcto Cuando vos lo enganchás a tiempo Todo es solucionable ¿Entendés? Porque a veces uno se deja estar Se confía Bueno El año que viene Viste que a veces te pasa Que vos vas al uculista Y le decís ¿Cuándo vi la última vez? No, no, hace poco Y el tipo mira Hace dos años Te olvidaste Claro, claro Digo Eso de ser disciplinado Con eso En algún momento Termina dando sus frutos Y es de joven Está bueno Yo conozco Casi todos mis amigos No tienen un clínico No tienen un clínico de base Ponele Exacto Y es re importante Pero bueno Está bueno que eso se Que sea un tema serio Y que lo hagan Sí, sí Un médico de cabecera Que por lo menos te guíe Sí, un chequeo anual Es importante Es la manera de quererse Un poco a uno mismo Exacto Y esto que está haciendo Boca También está bueno Porque a ver Con que consigas No sé Uno, dos, tres, cuatro Lo que sea Que se concienticen de eso Exactamente Ya está Se multiplicó Aparte no es lo mismo Si agarrás una enfermedad Agarrarla desde temprano Totalmente Y agarrarla más tarde Exacto Así que Nada, háganse cheques Exactamente No, no, pero más allá De todo eso Boca es En todo ámbito Está trabajando Muy bien para el socio Nosotros le Le aconsejamos Que Que estén atentos A todas las filiales Porque cada uno De nosotros Que estamos Al frente De cada una de ellas Damos la información Para todos los socios Que tenemos acá En la zona norte Que es bastante ¿No es cierto? Tal cual Tal cual Eso está Está muy bueno Eh Pepi Si Eh Fulio Usted se va a reír Todo el programa Dígame Pero ¿Por qué me enseñaron? Porque hay algo No sé qué le pasa No, no, no Está rara hoy Yo estaba así No, está rara Está rara, ¿no? No me enseñaron No entendí Rara como encendida Sí Eh Pepi Cuénteme El recuerdo Más lejano Que tiene Suyo Con Boca Cuando era chico ¿Lejano? Sí El más El más La infancia La primera vez Que fui a la cancha Ajá Copa Mercosur 1998 Creo Solo ¿Con quién fuiste? Fui con mi viejo Y con mi primo Creo que ganamos Por penales O metió un gol Martín No me acuerdo Son Son momentos Sí, sí, sí Tengo la entrada Mi billetera Qué bueno Pero eso es algo único Que después de ahí No me jugué ¿Qué equipo era? Contra Palmeiras ¿Gol de Martín puede ser? Puede ser, eh Bueno, tengo imágenes Y nada Solo esos recuerdos Así Fugaces Y después bueno Después en el 2006 2007 Ya arranqué a ir Con todo Y no me pude Despegar Y ese día Cuando conociste Por primera vez La bombonera Esa vez Era lo que imaginabas Te explotó la cabeza Sí Una locura Es Una locura Creo que No hay explicación Lo que pasa dentro De la bombonera Pasa en ese solo lugar Sí, sí Es una adicción Que después va a ser Parte de tu vida Y vos no te das cuenta Y que todos los miércoles Y domingo Querés estar ahí Y vas a perder trabajo Novia, amigos Todo lo que sea Para estar ahí Yo creo que Hablando de lo que está Le voy a sumar Lo que dice Pepe Que cosa es Estar Fuera Porque todos somos hinchas Pero estábamos afuera Antes Hoy estamos Dentro del club Abriendo la puerta Cerrando la puerta Siendo último Que nos vamos nosotros Los martes y los jueves A altas horas de la noche Me he ido último Cerrando el portón Y yo digo Que loco esto, ¿no? Que de repente Estamos en En la tribuna Yendo los domingos Nada más Y ahora vamos Día por medio Vamos al club Que loco esto Que lindo que es Que lindo que es Boca A mí me pasó A mí me pasó justo el otro día Desde las redes sociales De Boca Juniors Subieron un video Donde los chiquitos Estaban entrando A la tribuna Y como que se Se veía la alegría De los chicos En la cara La felicidad Y demás Y recordaba Y recordaba Ese momento Interminable De las escaleras De llegar A la 12 Que iba Cuando era chiquito Y a ese momento Que llegas A ver la cancha Es una locura Y que de pedacito Vas viendo Cuando vas subiendo Las escaleras Y te empieza a aparecer El... Es único Tal cual Y Pepi ¿Vos a qué te dedicas Normalmente en tu vida? Yo soy encargado De seguridad En una obra social Que no vamos a Decir el nombre Para las dudas No, si no José Te cobra Te pido No lo van a buscar No podemos tirar el chivo No podemos tirar el chivito Pero bien Estoy bien Estoy tranquilo Y después El rato libre Me lo dedico A todo lo que es Boca Y a la filial Y a todo lo que venimos Laborando Que bueno Que bueno eso Bueno señor Se está terminando el programa Así que Esperemos que Que bueno Que los próximos partidos De Boca Nos esperamos el sábado Que va a ser un lindo partido Y la cancha va a reventar Como todos los Sábados o domingos Perdón ¿Está confirmado este ya 100%? Si, si Que vayan temprano Vayan temprano Porque va a quedar Recomendamos que la gente Vayan temprano Hagan la previa más temprano Saquen los micro temprano Bueno Ir temprano para Gonza No sé como va a ser El día anterior Capaz que sale el viernes No, no Capaz que sale el viernes Por ahí como tiene que ir A la cancha Va temprano Acá Lo que no se está acá No sé Qué lindo palito Ojo que Que doy fe Que estuvo dos o tres Dos fechas Estuviste tempranito Estuve Estuve varias fechas De temprano Eso no sé Fue milagro Me parece Antes que Mike Sí Es cierto No, no Es yo 17.30 Eso es verdad Te digo más Cuando estaba por entrar Me dijo José Guarda con el bobo Porque hay alguien adentro Que te va a sorprender Hay milagros Viste que hay milagros Es cierto Es cierto Increíble Hablando de primeras veces De cancha También tenemos la experiencia De Juli Que nada Que tuvo su primera experiencia Hace poquito Creo que yo sigo sonriendo Desde esa vez Soy más feliz Estabas muy excitada De ese día Recordamos Mataste con videos Fotos Todo Espectacular Espectacular Y era como lo imaginabas O más loco todavía No, mejor Mejor de lo que imaginabas Ahora no quiero dejar de ir Creo que este sábado No sé si voy a poder ir Pero estoy haciendo todo lo posible Y eras así De mirar todo Te fuiste por todos los rincones No, no Me quedé ahí cerca de los chicos Porque como no conocía Yo estaba ahí cerca De la gente con la que fui Y miraba todo desde ahí No se quería perder Juli Claro Qué barba Qué barba Intencionalmente Qué lindo es Que algún día vuelvan La reserva La tercera ¿Te acordás? Creo que Estaría bueno ¿No? Uy, Gonzalito pone Gonzalito pone cara Mirá Tiene una primicia Mirá Qué lindo sería eso Muy bien Si se corona Puede ser No lo digamos No lo digamos Ampliaremos Ampliaremos Muy bueno Antes de despedir a Pepe Vamos a repetir Que va a pasar este miércoles Este miércoles A un par de cuadras De Rolón Sobre el 30 días Una cuadra y media Empieza la nueva era De la filial San Isidro Y bueno Ya voy a convocar a todos Vamos a dar los teléfonos Tenemos un celular Que ya lo Ya lo tenemos En la gatera Como decía De un locutor Y Bueno y todos los socios Y socias de la zona Que se contacten Con filial San Isidro Totalmente Si, si, si Estamos contentos Que su Instagram Es filial San Isidro Si no recuerdo mal Muy bien Pueden preguntar por ahí Muy bien Muy bien Esto es un conjunto ¿Te diste cuenta? Si, impresionante Es cierto que se sortea Una cena a solas Con Jopito 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 Sin velas Ah, sin velas Voy a ir con el sombrero Pasión de Gavilanes Así que Atenti, atenti Sin velas No, no Se va a soltear Menos mal Que no están las velas Se van a soltear Es verdad Esa muy buena Dijiste Ay mi amor En la fecha de 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 aniversario No, pero Porque me estás Volviendo loco Claro Me vuelve loco Pero no lo mire Porque usted lo mira Y se distrae Gonzalo Es una cosa que te atrae Como llegamos hasta acá Como llegamos hasta acá Salí de ahí maravilla Me parece que nos tenemos que ir Ya no vengo más Quedan los chicos Pipe No, no voy a volver Pipe no Corte, José Corte Un bochorno Un bochorno Esto es Boca Un bochorno Gracias por venir Gracias por venir Realmente un placer Tenerte acá con nosotros La buena onda que tenés Y bueno Y que hayas Que hayas venido hasta acá Bueno La semana que viene Creo que vamos a tener que traer a Jorjito Sí o sí Perfecto Dejame mandar un saludo a Jorjito Que tuvo un accidente laboral Te metieron cuatro puntos en la cabeza Pero está bien Bueno Saludo Así que Jorjito que te recuperes A Jorjito y a Elías Un abrazo grande Jorjito un abrazo Ahí está Y un deseo Ojalá que antes de fin de año La parrilla del Ares Se encienda nuevamente Chau Nos vemos el lunes que viene Boca A lo Boca se vive mejor Boca es nuestro grito de amor Boca es nuestro grito de amor Boca es nuestra pelucha Boca es entusiasmo y balón Boca es unión a triunfar Boca es nuestro grito de amor Boca es nuestra pelucha 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 Boca es nuestra pelucha